¡Entramos al aire! ¡Empieza el programa! ¡Empieza el programa! ¡Sí! Esto después lo ponen desde edición, ¿no? Bueno, vamos a ver videos de acción de todos los que han sido... ¡¿Qué escuchas, Bautista?! ¡Para momento, hijo de 20 grato! Pero escucha, chiquito, te quería preguntar si vas a tomar la leche ahora o vas a tomar más tarde. ¡Ey, mami, me estás dejando mal enfrente de mis espectadores! ¿De quién? ¡No importa, después te hablo! Bueno, bueno, pero después decime qué vas a tomar, chiquito. ¡La leche se fría! Esos corten, chicos, ¿no? Bueno, ahora van a ver videos de acciones de mí mirando todos los especiales que ha habido en Tícteres en todo este año. ¿Eh? En detrás del arte. ¡Escuchaba a ti! ¡¿Qué quiere, mami?! ¿No ha visto la llave? ¡Sí! ¡Lo dejó ahí abajo el ladrillo! ¡Vete, vete! Bueno, 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 che, no le contestes a tu madre. ¡Vete, mami! ¡Sí! ¡No hay gente de frente de mis seguidores! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete! ¡Vete! ¡Persona! ¡Vete! ¡Veamos el primer video! ¡Ja, ja, ja! ¡Vieja bruja! Bueno, bueno, hoy aquí en este segmento que se llama Detrás del Arte Tenemos un invitado impresionante Nos visita alguien que tiene incorporada la fantasía, la ilusión en la sangre, en sus manos En todo su ser, por eso le damos un fuerte aplauso al mago Matías Muchas gracias, muchas gracias abuelo por invitarme, gracias por hacer que esté acá No, por favor, gracias por venir Estoy súper feliz, be happy, muy contento Se nota, se nota, se nota que te está explotando, hay un botón ahí en la camisa ¿A dónde? Ahí en la camisa Ah, sí, ¿a qué explotan cosas aquí sobre la mesa? Usted sabe que explotan botones, explotan títeres Explotan de todo, pero escúchame, quiero que me digas a qué te dedicas sin decirme a qué te dedicas Ok, bueno, esto va a ser bastante sencillo, creo que se van a dar cuenta rápidamente ¿A qué se dedica un mago? A hacer magia Exactamente, ¿y qué tiene que hacer para hacer magia? Un pañuelo, ¿no? Este pañuelo de color rojo Prestarle mucha atención, un, dos, tres, va y rápidamente desaparece Eso es lo que puede hacer un mago Lo que, no importa si está vestido como mago o no Pero si esta persona puede hacer desaparecer algo Ya, directamente es un mago, ¿cierto? Mirá, ¿qué pasa si pongo este pañuelo dentro de la mano? Mirá ¿Qué pasa? Un, dos, tres Pasó por dentro de mi cuerpo esta mano ¿Me creen? No Bueno, gracias, porque ahora vuelve mágicamente a esta, increíble, ¿no? ¿Le gustó? Una truchada, pero bueno, suma, digamos Bueno, no, está bien, está bien Lo voy a hacer de nuevo porque si no los chicos no me van a creer Van a pensar que soy un chanta Como me dijeron al principio Pasó mágicamente a la otra, ¿me creen? Sí Sí Sí, gracias Era un poco de fe lo que necesitaba, ¿ve? Ahí está Ahí lo tiene No, qué grosso, qué grosso Muy bien, Matías ¿Sabes, Matías? Muchas gracias No, genial ¿Qué? Tengo preguntas para hacerte, Matías Sí, mientras usted me va preguntando yo voy jugando Vaya, juega, juega Sí, me lo permite Te voy a preguntar Para vos, ¿existe la magia? Sí, claro que sí, mire A ver ¿Cómo no va a existir la magia? Bueno, pero contestame, decime ¿Qué piensas? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Te quiero con el corazón Bueno, escucha ¿Y qué has sentido la primera vez que has visto un truco de magia? La primera vez que vi un truco de magia fue por televisión Lo vi a David Copperfield Muchos de ustedes no lo deben conocer Porque ya tenía sus años Pero cuando lo vi volar por el escenario ¿Por la rosa de tu tancación de la chapa? Ajá, sí Sí Ya lo vi volar por el escenario Era una cosa extraordinaria, una cosa maravillosa Un ser de otro planeta Dije, yo quiero ser mago, quiero ser mago Además de piloto de avión, bombero y policía Pero quería ser mago, ¿no? Y logré eso Ser mago Qué lindo, qué lindo Escuchá, te han pedido cosas, no sé Hacer aparecer cosas Como por ejemplo, no sé Aquí hacer aparecer un millón de dólares No, eso no Lo que más pide la gente es que le hagan desaparecer la suegra Te juro, no sé por qué No sé qué problema tiene con la suegra Suegra, yo a mi suegra de 10 Aprovecho y le mando un beso a mi suegra Claro Yo puedo hacer, no puedo hacer aparecer un millón de dólares Pero seguro lo puedo hacer desaparecer más o menos Ah, eso seguro Bueno, ahora sí vamos a ver A ver, hacemos un truquito antes de comenzar la siguiente parte Voy a hacer un efecto de magia Pero para mostrarle este efecto de magia Le quiero contar que Yo voy a trabajar para acá, ¿no? Le quiero contar que Una vez conocí un mago, un amigo ¿Eh? ¿Sí? Que me decía Hacía este efecto de magia que era buenísimo Contaba seis cartas Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis ¿Se ven por acá? Sí, lo veo, lo veo Y hacía lo siguiente Le daba un golpecito Y cuando le daba un golpecito Tiraba tres cartas en su maletina Así, una, dos, tres Y cuando iba a contar Siempre le quedaba Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis No le desaparecía ninguna Era una cosa increíble Entonces yo un día lo vi por la calle Le digo, disculpe Este es el mago ese que cuenta seis cartas Así Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Que tira tres cartas en su maletina Así, una, dos, tres Le da un golpecito Y cuando cuenta siempre tiene Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis Y me dice Sí, yo soy ese mago Soy ese mago que cuenta seis cartas Así, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Tiré tres cartas en su maletina Una, dos, tres Le da un golpecito Y cuando cuenta siempre tiene Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis Y le digo, disculpeme Yo lo puedo hacer a esto Y me dice Y sí, tiene que probarlo Bueno, entonces probé Y agarré y conté seis cartas Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Tiré tres cartas en mi maletín Una, dos, tres Y cuando fui a contar Me quedaban exactamente Una, dos y tres Claro, si eran seis Claro, ¿no? Muy bien Muy bien, espectacular Y sabe que me dijo ¿Qué? No le dio el golpecito Ah Y cuando le di el golpecito Fue una cosa increíble Porque pude contar Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis Muy bien Ah, espectacular Yo sé cómo pasó Increíble Ahora sí Ahora sí Ah, se han asustado Bueno, ahora lo que voy a hacer Es reaccionar a otro video Impresionante de Detrás del Arte Donde aparece La Sabrina de Mauro Y la Florencia Baloy Están ardiendo Todo Santiago del Estero Por el calor que hace ¿Entendés? Porque yo hace fuego ¿Entendés? Eh, chiquito ¿Cómo no vas a limpiar tu pieza? Eh, mami Estoy filmando ¿Qué? Estoy filmando Y te están viendo A mi seguidora Saludos ahí Para los seguidores de Bauti Por favor, síganlo No, no Dejen de seguirlo Porque... Salí, mami Salí, mami No dejen de seguirlo A este chiquito Porque es muy sucio No, no Salí Y no sabes lo que hace Mami Bueno, vamos con el video Eh, qué lindo Que te está poniendo Mami Qué culo, pues Mami ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!